Caro o barato, pero por lo menos tenemos abastecimiento de alimentos, algo que no tienen los venezolanos quienes ayer nuevamente salieron a protestar por la grave situación económica de su país. La situación en Venezuela se complica por la inconformidad de la gente frente a las fallas en el servicio de agua, luz, el desempleo y la escasez de los alimentos básicos que cuando llegan resultan con precios elevados. Después de varios días sin agua y electricidad, vecinos molestos bloquearon calles de Caracas con basura y mujeres golpearon cacerolas. A esta protesta se unieron enfermeras con pancartas que exiguen el suministro de uniformes y medicinas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró más de mil protestas en los dos primeros meses de este año, casi 17 por día. También hubo 64 incidentes de saqueo. La mayoría de las protestas son pequeñas, cortas y específicas. Cuentan con solo unas decenas de personas, duran unas pocas horas y tienen su origen en barrios locales.